Vamos a ver este video. Veamos las cosas que se han conseguido. Adelante. Esa es la cama nueva que él había pedido, ¿verdad? Sí, la cama nueva que él nos había pedido. El recabado va a ser utilizado para las consultas, su TNC, los estudios y también los transportes, que yo sé que habían pasado mucho trabajo tratando de ir donde ustedes viven para allá. Sí, sí. Dime, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Ahora con este regalo y muchas sorpresas que me han dado, más prótesis, las necesitamos. Muchas gracias a todos. Samuel, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande ya? ¿Qué tú quieres estudiar? Medicina. ¿Tú quieres ser médico para ayudar a otros, verdad? Como me ayudaron a mí. Amén. ¡Suscríbete al canal! Yeminve. ¡Suscríbete al canal!